Mi nombre es José Sala, hoy es 18 de junio y estamos aquí en mi casa con situación de alto riesgo. Véngalo para que me acompañe compañeros. La situación es grave aquí. Estamos cerca del río, anoche hizo un deslave y se llevó parte de la casa y estamos en situación de alto riesgo. Entonces queremos, es una cuestión de que el gobernador o la alcaldía tome acciones en el asunto porque la cuestión es grave. Mire para acá para que ustedes como se despencó todo esto. Esta cuestión es, tenemos tiempo así, la mando por la ayuda del gobierno. Y hemos hecho diligencia para varias partes pero no nos han tomado en cuenta. Entonces qué queremos, gobernador, señor alcalde, que se presenten y nos hagan una ayudita. Por lo menos, mire, anoche aquí vivimos tres familias en condiciones de alto riesgo. Hay bastantes niños. Entonces qué queremos, que seamos con esta solución para ver si nos prestan ayuda. Señor gobernador, señor alcalde, por favor, queremos ayuda. Estamos en alto riesgo. La cuestión es bastante grave. Estamos casi a orillas del río. Nos llevó parte de la casa y estamos pidiendo de su colaboración. Pues lo que ustedes puedan colaborar en ayuda, le agradecemos. Señor gobernador, señor alcalde.